En menos de seis meses rendirá informe la Comisión Independiente de la Cámara que hará seguimiento a los bienes de las FARC. A Colombia le queda menos de un mes para presentar en la haya sus argumentos contra la demanda de Nicaragua que pide la plataforma continental. Proyecto de ley busca prohibir la entrada a San Andrés de todo tipo de empaques plásticos. Las mujeres al poder arranca estrategia para que en las próximas elecciones hayan más mujeres candidatas y elegidas. De reina a congresista, Vanessa Mendoza es la nueva representante a la Cámara por las negritudes. Las FARC entrará a la política. ¿Qué opinan los congresistas sobre este nuevo hecho? ¿Votaría usted por un candidato de las FARC? Natalia Lara y Diana Soto con las noticias. Saludos a todos. Este es el noticiero de la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes hizo noticia esta semana tras el anuncio de su presidente Rodrigo Lara de que crearía una comisión para hacer seguimiento a la entrega de bienes de las FARC. Esto después de la tormenta originada por la denuncia del fiscal general de que el inventario de la guerrilla incluía traperos, ollas y platicos. Con esos bienes, supuestamente, serán indemnizadas las víctimas del conflicto. La comisión será autónoma e independiente de otras entidades del Estado. Estará compuesta por los miembros de los partidos políticos. Contará con apoyo técnico, forense y contable. Además, tendrá un plazo de cuatro a seis meses para entregar un informe final sobre los bienes de las FARC. El propósito de esta comisión de investigación es hacerle seguimiento e investigar la entrega de bienes de las FARC. ¿Qué tan fidedigna es? ¿Qué falta por incluir? Porque los colombianos están esperando que quienes han cometido crímenes resarzan a la sociedad colombiana y quienes han enriquecido ilícitamente resarzan a los colombianos que han sido víctimas y que han padecido su accionar criminal. El gobierno nacional se declaró respetuoso de esta decisión y agradeció la ayuda que aporta esta comisión. Respetamos y valoramos este esfuerzo que quiere hacer la Cámara de Representantes en el sentido de servirle, digamos, de una instancia de control político para que la entrega de bienes y activos de las FARC se haga conforme lo reza el acuerdo y conforme también lo esperan las víctimas. La creación de esta comisión de fiscalización a la entrega de bienes de las FARC generó controversia, pues no todos los miembros de la Cámara estuvieron de acuerdo con su conformación. Es importante que esta subcomisión se cree, porque no es posible que nosotros sigamos viendo traperos y carreteras que supuestamente ellos van a despegar de la tierra y le van a devolver a las víctimas. Es importante que la opinión colombiana le haga seguimiento de tú a tú a cada uno de los bienes que van a entregar las FARC. Yo no estoy muy de acuerdo con esta subcomisión, porque creemos que esto va a obstaculizar este proceso. Necesitamos darle garantías al señor presidente y que lo haga dentro del marco legal, por supuesto que sea dentro del marco legal, pero que podamos avanzar porque no podemos quedarnos estancados. Por su parte, las víctimas de las FARC celebraron la creación de esta comisión. El gobierno tiene que garantizar con toda la ley, con todas las normas, así como colombianos, queremos paz. Donde hay paz hay amor. El presidente de la Cámara manifestó que la creación de esta comisión es necesaria para garantizar a las víctimas del conflicto armado que serán indemnizadas con los bienes conseguidos por las FARC durante más de 52 años de guerra. Menos de un mes le queda a Colombia para responder ante la Corte de la Haya sobre las pretensiones territoriales de Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega presentó en 2013 una nueva demanda. En esta, pide derechos sobre la plataforma continental. Colombia tiene plazo hasta el próximo 27 de septiembre para presentar sus argumentos. Otra ola viene en el litigio de fronteras entre Colombia y Nicaragua. En la Corte de la Haya reposa un pleito desde el 2013, donde el país centroamericano pretende 200 millas náuticas de plataforma continental para explotación económica. La Corte declaró el año pasado su competencia para dirimir en este pleito. Y Colombia debe estar preparada. Desde el Tratado de Esguerra Bárcenas ya se había armado la sustentación jurídica colombiana. Ya hubo una pérdida hace muchos años frente a la demanda de Nicaragua a Colombia ante la Corte Internacional de la Haya. Desde el año 1928 hubo un tratado firmado donde Colombia delimitó su espacio total en el mar. Pero definitivamente, por una mala defensa, por aceptar la demanda a Colombia ante la Corte Internacional de la Haya, perdió todo este espacio de mar. La competencia de la Haya desbarata un importante argumento colombiano, que se basaba en el Pacto de Bogotá sobre Relaciones Interamericanas. Pero también existe una defensa de fondo. Desde el momento en que el Estado colombiano resolvió decir que la Corte Internacional no tenía competencia para debatir de este tema, a mí me pareció que era una posición absurda si teníamos en cuenta que se acaba de fallar un caso precisamente contra Colombia. Entonces, cuando se contestó la excepción de falta de competencia, el Estado colombiano también contestó de fondo. Frente al manejo que la Cancillería ha dado a este caso, hay voces que reclaman que se reduzca el secreto en la estrategia judicial. La defensa del territorio nacional es un tema que supera cualquier tipo de postura política o partidista, porque estamos hablando de la integridad del territorio nacional de todos los colombianos. Mi reflexión es que urge una postura pública del gobierno. Ha llegado el momento de decir públicamente que el territorio de San Andrés se defenderá, el mar de San Andrés que es de todos los colombianos se defenderá a toda costa, a pesar de unas decisiones cuestionables por parte del Tribunal de la Haya. El ambiente en la Cámara de Representantes frente a este caso no es optimista. Son ya varios los antecedentes adversos a Colombia y varios reconocen que podría sobrevenir un nuevo tsunami judicial internacional que afectaría el territorio colombiano. Además de sufrir el acecho de Nicaragua, el archipiélago de San Andrés está cercado por las basuras. La situación es tan crítica que en la Cámara de Representantes fue presentado un proyecto de ley que busca erradicar el plástico en todo el departamento. La cantidad de residuos sólidos generados diariamente, su mala disposición y el aumento desmedido de los plásticos prendieron las alarmas. Se calcula que en San Andrés se producen diariamente cerca de 120 toneladas de basura. El representante a la Cámara, Jack Hosni, es el autor del proyecto de ley que prohibiría el ingreso, uso y circulación de bolsas y otros elementos plásticos en el archipiélago. No podemos seguir produciendo basuras y ya en el sitio, ya en nuestras islas, es muy importante restringirlo porque está afectando el ecosistema terrestre y el ecosistema marino, que son donde se sustenta la vida de la población raizal de San Andrés, Provincia y Santa Catalina. Le pido a todos los compañeros de la Cámara que apoyen esta iniciativa porque es un mensaje muy lindo para la humanidad de tener ya un planeta más amigable con todos y cuidarlo porque es nuestra casa y la única que tenemos. Es el mal uso de las basuras que tenemos hoy en día, ya que esto está presentando una contaminación atmosférica en la fauna y flora que tenemos en la isla. El proyecto de ley prevé que la entidad encargada de vigilar el cumplimiento de las nuevas medidas de protección del ambiente será coralina. Esta es la corporación autónoma encargada de la preservación de la riqueza marina del archipiélago. Las mujeres al poder es lo que busca la campaña Más Mujeres, Más Democracia lanzada este miércoles. Promovida por el gobierno, el Congreso y organizaciones femeninas, la estrategia busca que en las próximas elecciones haya muchas más mujeres candidatas y elegidas. Las mujeres en Colombia representamos más del 52% del censo electoral, pero paradójicamente solo alcanzamos el 21% en la composición del Congreso, el 15% de las gobernaciones, el 12% de las alcaldías y algo más del 16% en los consejos y asambleas, lo que nos sitúa muy por debajo del promedio latinoamericano. Son muchas las mujeres que vienen en un proceso colectivo, en un proceso trabajando con las uñas. Muchas mujeres lamentablemente terminan siendo utilizadas por algunos partidos políticos, muchas las ven como un relleno y qué pena, pero nosotras las mujeres queremos seguir participando en los escenarios políticos, pero en unas condiciones dignas. Para llevar más mujeres a los cargos de elección, la presidencia de la Cámara realizará entre septiembre y noviembre próximos una serie de foros regionales. En ellos se buscará detectar e impulsar mujeres líderes que se conviertan en candidatas. La única manera de que los partidos incluyan a más mujeres es sentarlos con las mujeres líderes que van a romper esos techos de cristal después de esa reunión y después de esos foros que adelantará la Cámara de Representantes en todo el país de aquí a noviembre y con mucha intensidad. Todas las bancadas y movimientos políticos se comprometieron a abrir espacios de participación e impulsar las candidaturas femeninas para aumentar las posibilidades de ser elegidas. Lo que hemos hecho desde hace 17 años es que las mujeres estén encabezando las listas nuestras y son listas cerradas, por eso las hemos podido elegir y han sido representantes a la Cámara, senadoras, diputadas, concejalas, edilesas, por ese motivo, porque vamos siempre con lista cerrada y porque el partido político las financia. En el marco del lanzamiento de la campaña Más Mujeres, Más Democracia, organismos internacionales como ONU Mujeres manifestaron su interés en seguir acompañando las agendas de igualdad de género en el país. Hablando de mujeres exitosas, les cuento que Vanessa Mendoza, la primera reina colombiana de raza negra en llegar a Miss Universo, es hoy la representante de la Cámara por la población afrocolombiana. Se posesionó el martes pasado. Vanessa Mendoza nació en Unguía, una pequeña población en el norte del departamento del Chocó. Fue señorita Colombia en el año 2001 y se convirtió en la primera Miss Colombia de raza negra del país. Fue en el reinado donde comenzó a cultivar su vocación de servicio público y empezó a ser conocida por su trabajo a favor de la niñez de su región. Tras la destitución del representante afrodescendiente en la Cámara de Representantes, Vanessa fue designada por el Consejo Nacional Electoral para reemplazarlo. Estoy aquí por ese mecanismo de protección de la identidad cultural de los grupos étnicos a los cuales represento las comunidades negras, raizales y palenqueras y por una enorme satisfacción a mi familia, a Dios de la vida, por fin, se hizo derecho, justicia y aquí estoy. Para esta modelo política y profesional en hotelería y turismo, más conocida como la Barbie negra, no fue nada fácil llegar al legislativo. Fue dos veces candidata a la Cámara, en el 2010 y en el 2014, pero no resultó elegida. Estaré trabajando por nuestra identidad, porque los consejos comunitarios tengan esa verdadera representación que van a tener ahora con Vanessa Alexandra en la Cámara de Representantes por la Circunsticción Especial de Negritudes. Superados todos los obstáculos, Vanessa se estrenó esta semana en el legislativo, con el objetivo, como ya mismo lo afirma, de proteger los derechos de las minorías. Que la Contraloría General de la República ejerza nuevamente una labor de prevención y no únicamente de represión, es lo que busca un proyecto de ley que acaba de ser radicado en la Cámara de Representantes. Esta iniciativa modifica dos artículos de la Constitución y devuelve a la Contraloría la facultad de vigilar a las entidades que manejan el presupuesto. Referente a la Contraloría General de la República, en cuanto retoma nuevamente la función de advertencia que se había erradicado por parte de la Corte Constitucional en el año 2015. Esto es para prevenir, pues, para que la Contraloría tenga más herramientas y controlar la contratación pública. La Contraloría ve con buenos ojos la iniciativa parlamentaria, aunque tiene algunas modificaciones. Una de las razones de la demanda contra ese control de advertencia que estuvo vigente durante muchos años, en los casos excepcionales que esté en cabeza del Contralor, no de todos los funcionarios de la Contraloría General de la República, que debe hacerse cuando hay casos en que el peligro del patrimonio público no solamente en los intereses del presupuesto general de la Nación. Con esta nueva ley se hará que los dineros públicos sean ejecutados de acuerdo a lo probado en el presupuesto general de la Nación. La Contraloría estará vigilando los procesos y lanzará alarmas cuando sea necesario. Mañana viernes finaliza el primer congreso político de las FARC. Durante esta semana comenzaron a mover sus fichas para su entrada definitiva a la política. No se conoce aún su estrategia electoral, pero ya tienen aseguradas cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes para los dos próximos periodos legislativos. En el noticiero de la Cámara quisimos consultar la opinión de representantes de diversas bancadas sobre este nuevo protagonista político. En su primer acto político en público, las FARC anunciaron algunos puntos de su propuesta. Por ahora, lo más importante era escoger los diez nombres que los representarán en el Congreso. Una cosa sí tienen claro, no olvidarán su pasado revolucionario. Esos señores son marxistas, lenistas, y no creo que con un champú democrático van a cambiar. Ellos van a entrar, como cualquier ciudadano, en primera oportunidad tendrán por derecho propio unas curules. Y después vendrán, como todo partido político, a competir. Y eso está bien. Los colombianos están a la expectativa por saber qué clase de política harán las FARC y a qué público quieren atraer con su discurso. Lo primero que hay que celebrar es que en lugar de echar bala, pongan sobre la mesa ideas, propuestas y debates para construir un mejor país en paz. Es el pueblo colombiano el que dirá si los quiere, si no los quiere, y en dónde tendrán una representación, quiénes se sentirán interpretados por ellos y quiénes no. Otros ven con buenos ojos que la FARC entre en el juego democrático, pero con cuentas claras al país, en especial su financiación. Hay mucha inquietud sobre eso. Hay quienes dicen, y el mismo fiscal lo ha manifestado, que ellos tienen muchos recursos económicos. Seguramente, como se practica la política en Colombia, eso será un factor muy importante que deberá aprimar en detrimento de otros partidos que no tendrán seguramente todos los recursos económicos que dicen que tienen las FARC. Por su parte, a la oposición le preocupa que miembros del secretariado de las FARC, que aún no pagan sus deudas con la justicia, puedan ocupar curules en el Congreso y ser elegidos más adelante por el pueblo. Ponemos en peligro 200 años de vida republicana regalándole curules a asesinos que no pagan un día de cárcel. Es un pésimo ejemplo para el país. Yo sé que en procesos de paz hay que ceder, pero no tanto. Hubiera podido ser generosa incluso con las FARC, pero primero que cuenten sus crímenes, primero que cuenten quién está la cabeza de ellos, porque ellos son simplemente un brazo armado. Arriba hay alguien más. El último grupo armado que hizo la paz con un gobierno fue el M-19 y le tomó 25 años llegar al poder político colombiano. Más adelante en el noticiero volveremos con el tema de las FARC en la política. Eso será nuestra sección Zona Digital respondiendo a la pregunta, ¿votaría usted por un candidato de las FARC? Vamos ahora con la información económica. Solo dos días duró el paro de los arroceros del país. La protesta fue levantada, pero la crisis continúa. Los cultivadores se declararon en emergencia económica debido a los bajos precios que les están pagando por su producto. Los arroceros ven venir una quiebra por culpa de lo que consideran un monopolio por parte de cinco empresas poderosas y también debido a las importaciones de ese grano. Se logró identificar, como ya lo sabemos, como lo tenemos claro, que en la cadena de producción de arroz está fallando un actor y se llama la industria. Lamentablemente la industria en este momento no ha querido aportarle socialmente al país, ni mucho menos al agricultor salvarlo de estas dificultades. Los pequeños cultivadores reclaman el apoyo del gobierno y piden ajustar los subsidios y mejorar los beneficios. Es un tema que no va a acabar si no hay subsidio del Estado, si no hay una posibilidad de que estos arroceros que trabajaron en un programa que supuestamente era para los agricultores en Colombia siembra, les dé la posibilidad de sacar sus productos sin perder por lo menos y recuperar la inversión. Como en toda crisis, el empleo es uno de los primeros afectados. Representantes de los departamentos productores de arroz se comprometieron a buscar soluciones desde la Cámara. El departamento del Tolima son cerca de 4.800 productores de arroz. De ahí se desprenden innumerables empleos, los que fumigan, los que manejan las combinadas, las diferentes maquinarias. Yo creo que esto va a generar una crisis muy grave para el país y, por supuesto, apoyamos a los arroceros de Colombia. En una audiencia pública realizada en la Comisión Quinta de la Cámara, representantes de todos los sectores involucrados en la producción arrocera coincidieron en que la solución debe ser urgente y se comprometieron a trabajar coordinadamente para salvar la economía de este sector. Continúa en el Congreso la discusión sobre el presupuesto para el año entrante. Tras el anuncio de cortes por 5 billones de pesos, se ha producido una avalancha de reclamos desde numerosas entidades del Estado. El trabajo ahora es repartir equitativamente, tratando de no dejar muchos insatisfechos. Las discusiones tienen lugar en las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara. Ya el proyecto tiene ponente. Lo que sigue ahora es escuchar las quejas de ministros y directores de institutos y sus justificaciones para que no se les quite el presupuesto. Viene ahora la etapa donde los ponentes empiezan a construir la ponencia del primer debate y además vamos a escuchar a todos los funcionarios del gobierno, ministros, jefes de departamento de las entidades del orden nacional para que argumenten el porqué de las partidas, donde hay falencias, donde debemos buscar mayores recursos. Es porque hay obviamente una preocupación general y es la disminución de la inversión que obviamente para cada sector no implica tener que recortar, tener que ajustar. El ministro de Hacienda justificó los recortes, aduciendo que habrá mayor ejecución en obras de infraestructura y vivienda. Un plan para acelerar ejecución de obras. Hay proyectos que van bien, entonces le vamos a dar prioridad a esos proyectos. Por ejemplo, la vía entre Santana y San Miguel en el departamento del Putumayo o la carrera 51 en la ciudad de Barranquilla. El contratista dice, si hay más recursos este año, hago más obra. Ese es el ejercicio para acelerar el sector de obras civiles. Y por último, el sector que requiere de mayor atención en este momento es el sector de la vivienda, porque es el sector donde tenemos más necesidades de acelerar el crecimiento y que irriga más, sobre todo hacia la industria. El presupuesto debe estar listo el 20 de octubre. Quedan entonces ocho semanas de tira y afloje para que las partes se pongan de acuerdo y logren que los recortes tengan el menor impacto posible. A buen ritmo avanza la discusión de la reforma política y electoral en la Comisión Primera de la Cámara. Se espera que la próxima semana sea aprobada en su totalidad. Siete sesiones de discusión lleva el primer debate de la reforma política presentada por el gobierno. Esta semana se aprobó el artículo que modifica la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, organismo que maneja y resuelve todo lo concerniente a las elecciones. Por primera vez después de 129 años, el origen de la elección de los magistrados no es en los partidos políticos. Se genera una independencia total porque ahora va a ser a través de las facultades de derecho de las universidades acreditadas, tanto públicas como privadas en todo el país. Otro artículo aprobado tras la intensa discusión es el que regula los gastos al interior de las campañas políticas. La financiación de las campañas políticas estará de manera primaria a cargo del Estado, por lo menos en un 50%, que es un avance importante. Se hace una regulación muy estricta para prohibir que los partidos y movimientos políticos puedan entregar dadivas a los ciudadanos a cambio del derecho al voto. Y además se establecen unas sanciones por violación de topes económicos de las campañas, que fundamentalmente es la pérdida de investidura o la pérdida del cargo dependiendo de la elección que se haya realizado. El próximo lunes continuará la discusión de esta reforma con uno de sus artículos más controversiales, la creación de las listas cerradas para las futuras elecciones. Estudiantes colombianos podrán ir a hacer especializaciones en los Emiratos Árabes. Lo anterior gracias a la visita realizada al Congreso por el profesor Hamad Bin Serray, atendiendo una invitación de la representante a la Cámara, Sandra Ortiz. El profesor Bin Serray es doctor en Historia y Arqueología de la Universidad de los Emiratos Árabes y una especie de embajador de la cultura de su país. Lo más importante es que se visiten entre ellos, nuestros estudiantes y los colombianos también, que compartan, que conozcan nuestra sociedad y que visiten mi universidad, que conozcan a mi gente y que mis estudiantes visiten Colombia. Quieren en contacto y entiendan sus culturas. Veamos otros hechos que fueron noticia esta semana en la Cámara de Representantes. Y luego nos iremos a la zona digital. Las comisiones de ética de la Cámara y el Senado entregaron los premios Luis Carlos Galán y Pedro Pascasio Martínez de lucha contra la corrupción. Los galardonados este año fueron la magistrada del Tribunal de Cundinamarca, Esperanza Nahar, y el patrullero de la Policía Nacional, Edwin Acuña. Los jurados tuvieron en cuenta las intachables hojas de vida de ambos premiados. Es una forma de incentivar al personal que integra a la Policía Nacional, aportar con la Administración de Justicia, llevando investigaciones, desarticulando las bandas delincuenciales que nos están afectando en nuestro país. Para que Colombia pase de la cultura de la ilegalidad, a la legalidad se requiere la participación y el trabajo de todos los sectores. Así se concluyó en el foro convocado esta semana por la representante liberal por Bogotá, Olga Lucía Velásquez, en el que se evidenció que por culpa del contrabando, la ilegalidad y la informalidad, el país pierde al año 6 mil millones de dólares. La Comisión Segunda de la Cámara comenzó a socializar el proyecto de la llamada Ley del Vigilante, que busca mejorar las condiciones laborales de los empleados de las agencias de vigilancia privada. En la primera audiencia pública estuvieron presentes representantes de esas empresas, los gremios económicos y el Gobierno Nacional. Y lo que vamos a hacer antes de presentar la ponencia es hacer tres audiencias públicas. Hoy se llevó a cabo la primera aquí en Bogotá, nos falta la siguiente en Barranquilla y una última en Cali. Después de haber terminado estas tres audiencias públicas, presentaré la ponencia del proyecto de Ley del Vigilante. Bienvenidos a Zona Digital. Retomamos el tema del nuevo partido político que están conformando los desmovilizados de la FARC. Le preguntamos a nuestros seguidores y televidentes si votarían por algún candidato de las FARC. Arroba, toman, NL. Si resulta que, después de revisar la hoja de ruta propuesta por cada uno, comparto ideas con algún excombatiente, pues claro que votaría. Arroba, Josefer, 60262276. No, voté por el sí para que dejaran las armas, pero no comparto sus ideales. Arroba, Josef Reuven. La peor derrota para las FARC será que toda Colombia se pronuncie en las urnas no votando por ellos. Representantes a la Cámara de los diferentes partidos también se pronunciaron frente al tema con posiciones algo distantes. Esto fue lo que trinaron en sus cuentas. Arroba, Olga L. Velásquez. FARC dejaron armas y se convirtieron en partido. Hacer política con ideas y no con la fuerza en el camino para la reconciliación. Arroba, Miguel Barreto, C. Pese a no compartir ni el accionar, ni la ideología, ni los métodos de la FARC, hoy la ley faculta su participación política. Arroba, Pierre García J. Detrás del populismo del partido FARC, aliados de Maduro, hay disidencias, armadas, narcodineros y la corrupción de Santos. Recuerde seguirnos y enviarnos sus comentarios a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter como arroba Cámara Colombia. También puede visitar nuestra página web www.cámara.gov.co. Hasta pronto. Hasta aquí el noticiero de la Cámara de Representantes. En una semana regresamos con las informaciones más importantes originadas en la Cámara de Representantes. Hasta entonces. Gracias. Gracias.